Gracias, muchas gracias al pastor Darío Mateo que una vez más está con nosotros para traernos el mensaje de la palabra de Dios bien temprano en la mañana en vivo por aquí por el Puerto TV. Buenos días, pastor. Buenos días, William. Que Dios bendiga su vida cada día. Hoy quiero hablarles sobre la compasión de Jesús y quiero usar como base bíblica Marcos capítulo 1 versículo 40 al 42 donde registra de un leproso que escuchó de que Jesús pasaría por cerca de donde él estaba y fue y se arrodilló delante de él y le dijo si quiere puede limpiarme y Jesús le dijo quiero ser limpio e inmediatamente la lepra desapareció. Ver este episodio a simple vista parece algo sencillo pero si vemos el trasfondo del mismo vamos a ver la profundidad de la compasión de Jesús es que en ese contexto la lepra era una enfermedad contagiosa e incurable no tenía cura y la ley establecía que cuando una persona tenía lepra tenía que irse a la montaña solo no podía estar cerca de nadie y si alguien en la montaña sin darse cuenta iba acercándose a él él tenía que decir inmundo inmundo y si no lo decía lo apedreaban y lo mataban jamás podíamos pensar que íbamos a ver una época y una enfermedad parecida como es ahora el asunto del COVID-19 este aunque no se ha establecido así en la ley pero ya saben ustedes que hasta una persona que llegue a toser cerca de la demás persona ya eso pone alerta a todo el mundo ahora imagínense si donde hay un grupo de persona alguien dice que hay uno que tiene COVID-19 algo parecido era con la lepra en ese tiempo pero Jesús es compasivo lo mostró en su ministerio público cuando trataba con las personas él no le importaba el tipo de problemas que la persona tuviera y un teleproso se dio cuenta que Jesús hacía esto que Jesús era compasivo y lleno de amor y cuando escuchó que Jesús pasaría por allí se la ingenió y bajó de esa montaña donde él estaba yo no sé si arrastrándose no sé si dejó un pedazo en el camino el hecho es que él logró llegar por donde Jesús iba a pasar y en fe le dijo maestro si quiere puede limpiarme es posible que este hombre lleno de de duda y creyendo mantuviera esa lucha hasta llegar donde estaba Jesús y quizás pensó y cuando yo le diga Jesús que él me va a decir si será verdad que Jesús me va a hacer caso o si Jesús tratará de decir que me quiten o saldrá corriendo qué pasará yo no sé en la biblia no registra esto pero estoy usando la imaginación de todas las ideas que pudieron pasar por la mente de este hombre el hecho es que cuando él se presentó y le dijo de repente a Jesús maestro si quiere puede limpiarme Jesús no sólo lo limpió sino que lo tocó a que tremendo señores Jesús es tremendo lo tocó a pesar de que podía ser contagiado a pesar de que la ley decía que el que tuviera contacto con un leproso tenía que ser aislado y su pena de ser apedreado la compasión de Jesús no le importó nada de eso sino que lo tocó y su poder se manifestó en aquel hombre e inmediatamente fue limpio y yo quiero decirle hermano y amigo la compasión de Jesús y su poder no ha cambiado está vigente hoy lo que se necesitan son personas que tengan la fe que tuvo aquel leproso que aún cuando se sientan desechado del mundo o quizás no sean alcanzado por un sistema de salud deficiente pero que entiendan que jesucristo el hijo de dios el todo poderoso vive y que él es compasivo y está dispuesto a oírle no importa cuál sea su problema quizás su problema es uno que la sociedad no tiene respuesta pero jesucristo siempre va a tener respuesta porque él nos ama él es compasivo él tiene en cuenta el dolor del ser humano vivimos en una sociedad donde cada persona habla para sus propios propios propias necesidades piensa en ellos es como un sentir egoísta a todo nivel y como que no siente dolor por el problema ajeno pero qué bueno es saber que tenemos a un dios tan especial de tanto amor como es jesús y que está dispuesto a auxiliar aquel que vaya a él lo hizo conmigo en un momento de mi vida yo fui a jesús y encontré en él bendición aceptación y salida y como alguien dijo dios nos creó a nosotros con un hueco dentro del corazón del tamaño del tamaño de jesús que lo único que puede llenarlo es él no hay otra cosa hay personas que han ido tras el dinero pensando que con el dinero lo van a llenar y se dan cuenta que cada día más crece ese vacío o con el sexo desenfrenado o las drogas pero amigo hermano jesucristo es el único que puede llenar ese vacío en el corazón él está dispuesto a recibir él está dispuesto a tocarte en este día así es que debe venir a jesús como hizo este leproso oro al señor para que él te dé la sabiduría y el entendimiento para reconocer a jesús como señor y salvador de tu vida padre mucha gracia en esta mañana porque podemos ver tu compasión a través de tu palabra yo quiero en tu nombre bendecir a las personas que me escuchan en este día que muy temprano están atento escuchar tu palabra mira la vida de ese hombre de esa mujer que tiene una necesidad en su corazón que sólo tú puede llenar la señora bendícelo tócalo sánalo y levántalo señor quizás no tiene una lepra en su cuerpo pero hay una necesidad en el corazón que sólo tú puede llenar yo lo bendigo en tu nombre amén 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 muchísimas gracias al pastor darío mateo por estas palabras a esta hora de la mañana en vivo por el puerto tv buenos días pastor no 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 Gracias por ver el video.